O Arroyo México, es una comunidad, una ranchería que se fundó antes de una comunidad que se llama San José Yogope. Se fundó primero esa ranchería y de ahí se fueron fundando el otro pueblo vecino. Entonces ellos deciden separarse, pero yo les pedí el acta de asamblea de San José Yogope. Y sí, efectivamente el pueblo vecino le dijo, sepárate de nosotros porque tú tienes tus ciudadanos aparte. Entonces acudieron ellos, solicitaron que ellos también quieren electrificación, quieren vivienda, quieren apertura de su carretera, quieren sus necesidades de ellos como ranchería. Entonces por eso yo les decía que nace una ranchería, nace una comunidad pequeña y nacen necesidades. No, pero todo está pegado a la ley, sesionamos. ¿El Congreso ya autorizó esa... No, es interno, es interno, es de manera interna, es una ranchería, pero le dimos el nombramiento interno. Ya después, posteriormente ya este... Porque eso perjudica al municipio. Así es, así es. Al no estar reconocido en el Congreso, ese presupuesto. Sí, no, pues no nos dan para ellos, pero sin embargo internamente nosotros sí le tenemos que después darle, ¿no? Tenemos que tomarlos en cuenta como municipio, tenemos que tomarlos en cuenta a ellos, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, ahí está el trabajo, la transparencia que debe de tener la autoridad que llegue, que nos suceda a nosotros, que vaya a sucedernos en el municipio, que pues tienen que tomar en cuenta a todos y siguen habiendo más necesidades. Así es. ¿Un mensaje para terminar esta entrevista, presidente? Pues fíjense que a través de su medio de ustedes, yo quiero hacer una aclaración. Por ahí en la comunidad de San José, Río Manso, de donde soy originario, nativo, soy ciudadano de ahí, por ahí hubo una confusión y a través de sus redes sociales quiero aclarar esto de que hay una empresa que se llama Comeza, que hizo un contrato con Pemex para explorar ahí un pozo petrolero en la comunidad. Entonces, ahí en las redes sociales subieron ahí un mensaje de que yo había firmado un documento. Yo quiero decirles a mis paisanos que rotundamente les digo que yo no he firmado ningún documento y que quien lo tenga, que lo presente. Quien diga firmó el presidente, que lo presente. Yo soy muy respetuoso con los usos y costumbres, respeto mucho la decisión del pueblo, pueden existir leyes, ahí están, esa empresa es una empresa particular que contrata, pues, le compra a Pemex el petróleo para venderlo ellos a su manera. Pero esas son las reformas de Peña Nieto, esos son los resultados de las reformas del PRI, eso es el pacto por México que hicieron al inicio, ahí están las empresas privadas llegando a las comunidades, ahí está una empresa privada llegando a querer explotar los pozos, el petróleo, ahí está el resultado. ¿Pero están indemnizando los terrenos que ocupan? No, están todavía en ese proceso de querer entrar, pero la comunidad es autónoma, la comunidad es la que va a decidir, no el presidente municipal, no el diputado, no el gobernador, no el presidente de la república, es la comunidad, es la ciudadanía, son los habitantes de ahí los que van a decidir si sí van a otorgar el permiso o no lo van a otorgar para la explotación. Así es, entonces, me decían a mí en las redes que yo hubiera dado el permiso y que por eso se iban a meter, créanme que aún cuando yo hubiera dado el permiso, si la comunidad dice que no, es no. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda, aún cuando yo hubiera firmado, si ellos dicen no, pues no, pero créanme que no he firmado ningún documento y quien lo tenga que lo presente y que pueda decirme lo contrario, pero yo no he firmado ningún documento. Yo ya hablé con la empresa, le dije que qué estaba pasando, que cómo estaba la situación de la comunidad, porque es una comunidad que me pertenece a mi municipio y me decían ellos que hablaron con los puros ejidatarios. Entonces, el comisariado, esa parte, la cuestión de terrenos, de predios y aparte la cuestión de la autoridad municipal. Y el domingo pasado hicieron ya el pueblo una reunión y pues están ellos pidiendo la asesoría, indagando más en qué consiste. Yo voy a tener una reunión el domingo en la comunidad para que yo les aclare y les pueda yo decir qué fue lo que me dijeron, me dijo la empresa, que están haciendo unos trazos satelitales para detectar dónde probablemente pasan yacimientos de petróleo. Son trazos que están haciendo de manera satelital y que si la comunidad no quiere, pues ellos tampoco se van a meter a la fuerza. Entonces, yo les decía a ellos, pues es que dicen que yo firmé un documento y dicen no, es la primera vez que nos conocemos y esto es aclarando todo. Pero encontrar petróleo en esa región también se beneficia muchísimo al pueblo y toda la gente, ¿no? Efectivamente. Yo también esto comparto de que puede haber empleo, progreso, carreteras mejores, puentes mejores, cómo pedir apoyo de la ambulancia, patrullas y todo. Y también tiene, pues como dicen algunos ciudadanos, ¿no? Sus contras, ¿no? La contaminación del medio ambiente, las aguas, el manantial que surte al pueblo. Pero, este, habría que hacer un balance, ¿no? Habría que hacer un balance que tanto nos beneficia y que tanto nos perjudica, ¿no? Y al final, como yo les decía, quien va a decidir es el pueblo, ¿no? Es el pueblo, no el presidente municipal, ni el diputado, ni el presidente de la república. Es la comunidad, es el pueblo el que va a decidir. Entonces, de esa manera, quería hacer una aclaración a través de sus medios que no he firmado ningún documento, que tienen todo mi respaldo, mi pueblo, que tienen todo mi apoyo como presidente municipal y que siempre voy a estar del lado de ellos, apoyándonos. Muchas gracias, presidente. Francisco Pastor Bolaños, aclarado el asunto de Río Manso. No ha firmado ningún documento con una empresa que trabaja para Petróleo Mexicano. Gracias.